Uno es seguro, eso garantizamos. ¿Cada ocho días? No, pero con tanto los días. O la viadra. ¡Uh! ¿Qué coño viadra? Nada. Un estudio reciente afirma que practicar sexo a partir de los 60 años alarga la vida, quita las depresiones y hace más felices a las personas. Carlos, sexólogo experimentado, nos da las claves de este maravilloso menester. Siempre existe el sexo, desde que se nace y hasta que se muere. Yo tengo 74 años, no tengo la energía de los 30, pero tengo un conocimiento que no tenía antes y que me permite mejorar. Las relaciones sexuales son más bien de afecto, de comunicación y de vez en cuando de coito. Caricias, besos, aproximaciones, conversaciones. Masajes. Masajes. Mi pareja es la mujer más maravillosa en la Tierra y yo tengo relaciones sexuadas con ella todos los días. Lo importante es que cada uno se encuentre bien consigo mismo y con su pareja. Pero la teoría y la práctica son cosas muy diferentes. Es Tomás y su amigo lo tienen muy claro. En los 60 años se asienta y lo hace con gusto. Perdón. Se recrean mejor. Perdón. No sé si la receta... ¿Qué hablas tú o hablo yo? No sé si la receta es buena, pero me gusta. ¡Uh! Dicen que los jóvenes van como muy depresa. Sí, muy listos acá. No, el hombre se asienta. O sea, ¿usted todavía practica? Muy poquito, tal merinuca. ¿Tal merinuca? Con 80 años, bueno, hay que escayolarla. ¡Uh! Toma, toma, toma de esto, toma. Tengo una cosa que vale para peso. Mambo 36, potenciado sexual masculino, caballero. ¿Eso es don Juan? Bueno, es un don Juan grande. Es un don Juan pequeño. ¡Uh! Y quien diga que no, miente. Yo sí lo busco con amor. Unas cosas que me atrae a mí, lo hago con amor y tanto con amor. Pues que es que me está llenando. Y me está gustando y estoy disfrutando como un cabello. Maricarmen y su marido llevan toda una vida de casados y aseguran que la pasión continúa ahí. Tiene uno más tranquilidad, más eso y ya se lo toma con tranquilidad. Ustedes siguen practicando, ¿no? Pues sí. No te voy a decir que no. Hacemos lo que podemos y ya está. Hombre, no te voy a decir que todos los días, ¿por qué no? Porque sería mentira. Si a la semana se puede un par de veces, pues podemos y ya está. Bueno, muy bien. Con 18, así así no me la podía... Y ahora con dos dedos la llevo donde quiero. Sin embargo, nuestros mayores aún tienen tabúes a la hora de hablar de sexo. Dicen que las personas a partir de los 60 años disfrutan más del sexo. ¡Uy! ¿Usted qué opina? Dicen que rejuvenece. Eso son los hombres. Antes sí, pero ahora ya fuera de sexo ya no tenemos con qué. Mira qué. Gracias. Ya le dejo ya a su amiga, a Antonia, que le están llamando. ¡Hasta luego! Hagan caso de los datos que aseguran que a los 60, 70, 80 y 90 se puede disfrutar incluso más que con 22 años.